El día que le va a estar la infierta, no ha llenado mi existencia al quererme de verdad. Yo quisiera, madre buena, amarte más. En silencio escuchaba las palabras de Jesús y las días más de vida, meditando en tu interior la semilla que ha caído, que ha germinado y a este en flor. Con el corazón en fiesta cantaré, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Desde que yo era muy niño has estado junto a mí y guiado de tus manos aprendí a decir sí. Al calor de mi esperanza, nunca compartir mi vida y crear fraternidad, muchas cosas en nosotros son el fruto de tu amor. Las pregarias más sencillas cantaré, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Eres hermosa, humilde y sencilla, eres tú la reina del Señor, la elegida. Eres hermosa, humilde y sencilla, eres tú la reina del Señor, eres tú la reina del Señor. María María, 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 eres tú la reina del Señor. Eres hermosa, humilde y sencilla, eres tú la reina del Señor. Eres hermosa, humilde y sencilla, eres tú la reina del Señor. Eres la reina de la paz María, María Eres la reina del amor María, María Eres la reina de la paz María, María María, María ¡Gracias!